Buenas, estamos el lunes 17 de mayo, son las 8 y media y aquí empieza un nuevo buit. Nada, estoy con Tuna de paseo. La verdad que hace un muy buen día, pero bueno, pensaba que iba a tener calor con el polar y no estamos costando. Y nada, hoy, esta mañana he editado el weekly, para mañana ya lo he dejado programado también. Luego he estado corrigiendo, he visto también algún capítulo de Rebelde al mediodía. Y he leído un poquito, he leído la tanda de la música del corazón, que era para ayer. Pero bueno, como no comentaron, pues la he leído, la verdad es que me está gustando mucho el libro. Me está haciendo sufrir un poquito también. Y ahora cuando suba, pues leeré seguramente la tanda de las 10.000 puertas al escenario, porque me está esperando Belén. Y así pues ya lo tengo leído. Y luego pues seguiré con el... Susurro de los errantes. Y eso, hoy hay que ir de Walking Dead, así que a ver con qué nos sorprende. El capítulo pasado fue bastante interesante y bastante emotivo, creo que ya os lo dije. Y nada, ayer estuve viendo el planeta Calleja. Lo que pasa es que veía el final, porque ya pues como se nos hizo tarde y eso, se lo voy a ver un trozo. Luego me puse, que también estaba a medias, Iraña 3D. Ya la había visto. Y la verdad es que, mira que me gustan a mí las películas cutres estas de animales extraños, ataques y eso. Pero la verdad es que me parece mal hasta para mí. Pero bueno. Y nada, pues eso es lo que hice ayer y eso es lo que he hecho hoy. Y no tengo mucho más que contaros, así que os voy a dejar. Pues tú a hacer dos cosas y me voy para arriba. Y nada, pues empezamos nueva semana. Y ya os iré contando qué tal. Y nada, os dejo. Chao. Buenas. Estamos a Marte 18 de mayo, son las 8 menos 10. Y bueno, voy al alcalde. Con las bolsas. Que he quedado ahí con Iñaki. El ir ahora, cuando termine de trabajar. Porque acá refiero a los cremos, que los de ciembro. Y tenemos que comprar. Y nada, espero que me estéis excusando, porque hace bastante viento. Pero bueno, tampoco voy a apuntar muchas cosas. Hoy empieza la segunda temporada de la guerra de los mundos, ya os dije. Así que la veré. Y ayer vi fin de One King Did. Que me gustó mucho el capítulo. Y me emocionó. Y me hizo llorar. Y nada, hoy he estado corrigiendo, porque ya tenía el weekly programado. Así que he aprovechado para corregir y corregir. Y yo creo que ya mañana terminaré lo que es la primera revisión. Y podré ponerme con la segunda, que es más rápido. Y así ya, pues esta semana, la termino, se la puedo mandar a la autora. Y eso. Así que nada. Os voy a dejar, que ya estoy llegando al campo. Y me voy a comprar. Chao. Buenas. Estamos a viernes. A miércoles. 19 de mayo. Están las 9 menos 25. Y estoy con Tuno en la calle. Y aquí está en casa ya hace rato. Porque tenía una especie de convención, reunión online del trabajo. Y bueno, pues ahí estaba viéndola. Y se supone que duró hasta las 9 y media más. Yo no sé. Y nada, pues yo he estado corrigiendo hasta las 8 y algo. Y ya he terminado. Y ya mañana pasado repasar. Y a ver si el fin de semana ya se lo puedo mandar al autor. Y bueno, aparte esta mañana he subido reseña. La de a la casa de Jack el Destripador. Y por cierto, ahora tengo que subir fotos a Instagram. Que no se me olvide. Y nada, pues eso es lo que he hecho hoy. Subir la reseña, corrigidos. Ayer por la noche vi la maldición. La maldición. La casa de los mundos. El primer capítulo de la segunda temporada. La verdad es que estuvo bastante bien. Ha pasado tiempo. Han pasado cuatro meses, creo. Desde que terminó la primera. Pues desde el ataque y eso. Y bueno, pues a ver qué tal. Y bueno, no es la serie que más me gusta del universo. Pero no es tan mal. No, estaba. Estoy cogiendo lo de tú no, que ya he hecho cosas. Y nada, pues eso, que no es la mejor serie del mundo. De hecho he visto opiniones. La gente la pone bastante mal. Porque no me gusta mucho. Pero bueno, a mí me entretiene. Y con eso es suficiente. Y hoy, pues no sé qué veré. No sé si veré de Nevex. O ya veré. Así que nada, os voy a dejar. Y mañana más. Que grabaré el vídeo para el viernes. Creo que voy a grabar el WAPAP. Porque había pensado grabar el vídeo de los regalos. De Reyes y de mi cumple que me traje el fitness. Pero me tiene que llegar un paquete. Con tres funcos que me cogí. En reserva. Que han salido ahora. Con el dinero que me dio mi padre. Igual me espero porque ya están de camino. Y así ya ha subido el vídeo. Cuando me hayan llegado. Y está tú nada que nervioso. Porque hay unos perros vecinos ahí. Los que no se iban. A ver. Y nada, pues lo que me esperará. Es grabar el vídeo de los regalos. Cuando me hayan llegado los funcos. Así que mañana grabaré el WAPAP. Que será bastante largo. Así que lo tendré que hacer en dos veces supongo. Y nada, os dejo. Voy para arriba. Chao. Buenas. Estamos a jueves 20 de mayo. Son las ocho y media creo. Y cada vez se hago tarde. Porque estaba corrigiendo. Y nada, me he despertado súper tonto. Además hoy me he levantado súper tonto. Porque se ha oído un ruido. Yo es que estaba soñando y me ha despertado el ruido. Y como si algo se cayera. Y estaba ahí aquí ya levantado. Entonces me he levantado asustada. Y hemos ido a mirar a ver. No sé si es que el gato había tirado agua en la cocina. O lo que fuera. Y no hemos visto nada. He mirado también en las habitaciones. Por si se había dicho que se. Caído la estantería o lo que fuera. Y tampoco. Y nos dijimos que es cosa más rara. Porque el ruido se ha oído. Y ha sido un ruido fuerte. Total que eso. Que ya me he despertado. Y no me he vuelto a dormir. Así que me he levantado. Bueno, cuando ven aquí ya. Se ha duchado y eso. Y he desayunado con él. Y luego ya pues he sacado el turno. Y ya pues he aprovechado. Y me he puesto a hacer ya cosas. Un día correo. Vamos a corregir un poco. Y luego ya pues he grabado el vídeo para la mañana. Que al final sí que es el web app. Y luego ya lo he editado y eso. Y ya lo he dejado por la mar. Y he seguido corregiendo. Y nada. Total que ahora cuando ya me iba. Y siempre a estas horas es cuando limpio el arenero. Porque el del gato. El interior. Porque así. Lo he hecho todo en una bolsa. De las del turno. Y me lo bajo ya a la calle. Para tirar a la basura. Para que no esté allí en casa la basura. Porque al final ya que no huele. Y entonces he visto lo que se ha caído esta mañana. Y es que en el lavabo. Pequeño. En el que está el trato de ducha. Que no es el de nuestra habitación. Pues tenemos un mueble. Encima justo del váter. De la taza del váter. Y tenía como dos baldás. Lo que pasa es que yo tenía una sobre la otra. Porque solo tenía puesta una. Porque no cabían las dos. Y eso es lo que se ha caído. Cuando he entrado ahora. Pues me lo he encontrado que estaba justo encima de la cisterna. No se ha roto nada. Pero claro. El ruido ha sido eso. Y no sé si es que ha sido que el tirión se ha intentado subir. Y las ha tirado. Porque el apoyo que tenían. Las piecitas esas chiquititas. Donde se apoyan. Estaba roto. De un lado. Y por eso no sé si es que se ha intentado subir. Y lo ha tirado él. Porque hay veces que en esa cisterna sí se sube. Pero se sube en la cisterna. Juraría que sea encima de la cisterna. Donde se sube. Y no encima de la balda. Pero ahora tengo que ver. Por eso. Que no sé si es que ha tirado. O se ha caído. Pero bueno. Que era eso. El super golpe. Ha sido eso. Y nada. Pues eso. Eso es lo que he hecho hoy. Ya sé de qué era el susto. Y tal. Y nada. Ayer por la noche. No vi nada. Bueno. Estuvimos viendo. Como les dije que Iñaki estaba en una convención online. Luego estuvimos viendo un poco el hormiguero. Y ya cuando él se fue a dormir. No sabía yo muy bien qué ver. No me apetecía. Bueno. No me veo ninguna serie. Y eso que tengo series para ver. Así que vi que estaba andando de ver. La peli. Que yo ya la había visto. Y la puse. Y no sé para qué me pongo esas películas. Y luego. Con ese tipo de películas y historias. Siempre lloro. Pero bueno. Pues la puse. Y lloré. Obviamente. Porque me da mucha pena. Además luego estuve viendo cosas así. Historias de Leverex y tal. Y la verdad es que. No sé. Hay alguna. Muerta así. En plan de que. La gente. Pasa de largo. Los ven ahí como congelados. Y no hacen ni caso. Y no sé. Muy mal rollo. Y nada. Pues eso es lo que estuve haciendo hoy. Y hoy pues lo de superviviente supongo. Bueno. Hoy he terminado. El susurro de los errantes ya. Así que. Ahora a ver qué leo. No sé si terminar las 10.000 puertas de enero. O intentar leer. Rejogones y tulipanes. Creo que se llama. Es de. De RM Madera. Que me apunté a una lectura conjunta. Y al final no lo he leído todavía. Y ya van a comentarlo este fin de semana. Entonces. No sé si intentar leerlo para tenerlo. Y comentarlo con ellas. O no. Y la verdad es que me apetece así algo ligero. Porque al final el susurro de los errantes. Se tarda un montón en leerlo. Es el único libro que he acabado este mes. Bueno. Miento. Los primeros días. Acabé el de. A la caza de ella. Que el de estripador. Y. Y el del día que he dejado de nevar en Alaska. Que los iba a comentar en el Rwapan mañana. Pero he decidido dejarlos para el siguiente. Pero bueno. Eso que es. He leído súper poco. Porque al final. El del susurro. Ya digo que me ha durado bastante. Porque es densito. Tiene mucha informacionita. Y bueno. Pues eso. Que no sé que voy a leer ahora. Pero bueno. Mañana es pronto. Y nada. Pues eso. Que luego supongo que veré supervivientes. Aunque tengo mucho sueño. Así que creo que me voy a ir pronto a la cama. Pero bueno. Ya veremos. Y nada. Te voy a dejar. A ver si tú no haces cosas. Y me voy para casa. Chao. Buenas. Estamos a viernes 21 de mayo. Son las. Ocho. Y media. Para no sé. Buenas. Acabo de mirar el reloj. Y no me acuerdo. Buenas noches 20. O algo así. No sé. Bueno. En el caso. Contuno como siempre. Y hace bastante viento. Se ha nublado además. Ha hecho sol más o menos todo el día. Aunque estaban. Bueno. Median nublados realmente. Y. Y nada. Esta mañana he publicado la reseña. Del día que dejé de nebelán en Alaska. Luego ahora. Hace un ratito. También he subido la foto. Antes de bajarme a la calle. Y. Luego por la cabeza ha publicado el. Hay un perro ahí. El vídeo que programé mañana. Que es el guapa. O sea. Vamos a ver. Céntrate. El vídeo que programé ayer. Que es el guapa. Del bestia. Y ahora sí que no sé si me estáis oyendo. Por el viernes. Pero bueno. Y nada. Luego he estado. Bueno. Por la mañana he visto algún vídeo de YouTube. Porque he visto. Que recomendaba. Un vídeo de Laura. De Alma lectora. Y lo he estado viendo. Y a partir de su vídeo. Pues he empezado a seguir algunos canales. Que no seguía. Y a ver algún vídeo. Pues para presentarme y eso. Porque bueno. Ella ya ha contado. Los nuevos términos. Y condiciones de YouTube. Que son un poco alucinantes. Sobre todo para los que somos canales pequeños. Y que no monetizamos. Porque bueno. Pues con esos nuevos términos. Pues YouTube. Puede monetizar nuestros vídeos. Meterles anuncio. Sin que nosotros cobremos nada. Que me parece que es tener mucha cara. Pero bueno. Pues nada. YouTube siempre ayudando a los canales pequeños. Y nada. Pues he estado viendo su vídeo. Que ya lo explica muy bien. Y pues ya digo. Ha recomendado varios canales. En los que me incluyo. Me ha hecho mucha ilusión. Y por los que no seguía. Pues los he seguido. Para apoyarlos. A los canales pequeños. Porque la verdad es que es un poco. No sé. Yo creo que si me pasara. A pensarlo realmente. Igual hasta dejaría el canal. Porque. Porque bueno. Aunque no. A ver. Yo no lo hago por ganarme dinero. Obviamente. Pero llevo subiendo vídeos desde 2015. Y. Siendo sincera. No veo reflejado. El esfuerzo. En las visualizaciones. En los suscriptores. Sí. Pero es que al final. Por muchos. De hecho estoy casi llegando a los 2000. Y me hace muchísima ilusión. Pero es que al final. Si quieres monetizar. Necesito lo que necesitas. Son horas de visualización. Y yo por muchos suscriptores que tenga. Pues no las tengo suficiente. Hay un perrito adentro. Chiquitín. Y nada. Pues eso. Lo que decía. Que a ver. Que obviamente yo hago esto porque me gusta. Y porque siempre lo he dicho. Que aunque hubiera una sola persona que me viera. Seguiría subiendo vídeos. Pero a ver. No voy a ser falsa. A mí me vendría muy bien. Realmente monetizar. Y. Y ganar. Lo que fuera. Pues para ayudar. En casa. Y tener algo de ingreso. Y todo eso. Pero bueno. YouTube no me deja. Porque me faltan. Casi 2000 horas de visualización. Pese a todo el tiempo que llevo. Y pese a todos los suscriptores. Pero bueno. Eso que lo he explicado a la hora muy bien. Y nada. Pues es que he seguido canales. Lo he estado viendo. Y luego pues. Eh. He estado también repasando la corrección. Y eso para ver. Para mandarla ya. Si no es mañana o pasado. Pues el lunes. Y además ya me ha dicho la autora. Que si tengo hueco. Y quiero. Pues que también corregiré la siguiente parte. Que es la última. La tercera. Y yo pues encantada. Y nada. Pues eso es lo que estaba haciendo hoy. A medio día he estado leyendo un poquito. Ayer empecé el de. Creo que ya lo dije. Entre tulipanes y fogones. De. De rosa. De R.M. Madel. Es que me equivoco siempre con Marisa. M.R. Y R.M. Madel. Y nada. La verdad es que me ha gustado bastante. Leí el primero hace mucho tiempo. Porque es una serie. Independiente. Pero es una serie. Y leí el primero hace tiempo. Entonces como que. Tampoco tengo. Muy fresco lo que pasó en. En esa historia. Si sé que me gustaron mucho los personajes. Que fue muy chulo todo. Porque había que encuentro. Y eso. Pues esta es la segunda parte. Con. Con unos. Una secundaria. Que salía. Pues su historia. Que empieza bastante triste. Bastante dramática. Pero bueno. Sabéis que me encanta el drama. Y nada. Pues eso. Estaba leyendo un poquito a mediodía. Y ahora pues leeré otro rato. Y luego pues. Como que venga Iñaki. Cenaremos. Y a ver que vemos. En la tele. Si se va a dormir o lo que sea. Y nada. El fin de semana. No tenemos planes. Como siempre os digo. No sé si él trabaja o no. Pero bueno. Creo que dentro de poco. Va a haber cambios en eso. Y la verdad es que estoy contenta. Porque iba a estar más tranquilo. Más descansado. Y eso. Y. Pues eso. Que no tenemos planes. A mí me gustaría ir al cine. Pero. Tampoco estamos muy bollantes. Económicamente. Como frais. Pero sí me apetecería ir. Y volver. Ahora que ya está bien. Pero bueno. No sé. Ya veremos. Ya os contáis. Y nada. Os voy a dejar. Y mañana más. Chao. Por cierto. Tengo que enseñaros. Se me ha olvidado. Igual ahora si subo. Os lo enseño. Tres libros que me han llegado. En estos últimos días. Estas últimas semanas. Que los abrí ayer. Subí unboxing a Instagram. Pero bueno. Quiero enseñaros por aquí. Porque unos. Me llegó por sorpresa. Y bueno. Pues eso es. Y ahora subo. Y os los enseño. Chao. Y bueno. Estoy en casa. 8 y media son ahora. Yo no sé qué hora. Qué hora era antes. Pero bueno. Os voy a enseñar. Cómo os he hecho. Los libros que me han llegado estos días. Y que subí ayer. Cierro porque si no. Entra el túnel y se lleva el muñeco. Y eso. Y bueno. Pues uno de los que me ha llegado. Aunque tenéis el unboxing en Instagram. Como siempre digo. Os leo allí la sinopsis. Por si queréis saber más y eso. Pero bueno. Uno de los que me ha llegado. Es Un mundo en ruinas. De Raúl Barrena. Es un autor que contactó conmigo. Porque yo leí. Su anterior libro. En 2018. Creo que fue. Que se presentó al premio literario. Con las puertas del universo. Que me gustó mucho. Y bueno. Pues me ha dicho. Si quería. Si quería leer este. Que es el nuevo. Que también se presenta al premio. Y le dije que sí. Porque la verdad es que me gustó mucho. Su forma de escribir. El de las puertas. Era así como entre dimensiones. Un thriller. En el que bueno. Pues iban pasando de dimensión en dimensión. Si no recuerdo mal. Y había un asesino. Y que tenían que encontrarlo. Porque era un policía. Y eso. Y lo que digo. Me gustó muchísimo. Y me dicen. Había muchos. Muchos mundos. No. Muchas dimensiones. Universos distintos. Me hubiera gustado saber mucho más de ellos. Porque estaban muy bien montados. Y bueno. Pues este es un thriller político. Hay un atentado. Y bueno. Ya se sabe. Es en un estadio. Y bueno. Pues mueren gente importante. Y bueno. Pues luego. Hay que descubrir quién ha sido. Quién está detrás. Y pues algunos intentan aprovecharse de eso. Y bueno. Que tiene muy buena pinta. No suelo leer thriller políticos. Porque la política. Y yo no nos llevamos bien. Pero ya digo. Me encanta cómo escribe. Y al ser thriller. Creo que me va a gustar bastante. El que me llegó por sorpresa. Porque yo no lo pedí. Que viene de parte de Duomo. Es Regreso a París. De Jacinta Cremades. Que bueno. Ya me han dicho que está bien. Así que. Lo leeré. Porque tiene secretos y tal. Y eso me encanta. Y bueno. Pues va de. De tres mujeres. De una familia. La mujer. Maite. Que es la. Una joven aristócrata. De barcelonesa. Que bueno. Se va a París. Porque quiere cambiar de vida. Y tal. Bueno. Pues luego tiene una hija. Que se llama. Teresa. Y esta a su vez. Tiene otra hija. Que se llama Lucía. Y bueno. Pues vuelven a París. Y esas cosas. Y bueno. Pues es una saga familiar. Este. Con lo de Saga. No sé si se refiere. Que son varios miembros. Varios miembros de una familia. Varios miembros de una familia. O que es un primer libro. Como que se da lo primero. Pero bueno. Eso que yo no lo pedí. Pero como me lo han mandado. Pues lo leeré. No sé cuándo. Pero lo leeré. Y bueno. Pues ya le he dicho a mi hermana. Que me ha dicho que parecía interesante. Que se lo dejaré. Porque a ella. Además. Le encanta París. Así que seguro que le gusta. Y ella ha estado. Y yo no. Y el otro. Que sí que pedí. Y me muero de ganas de leerlo. Es. No oigo a los niños jugar. De Mónica Rownet. Que es de Roca. Es. Como de terror. Se podría decir. Un thriller. Dice. Lleno de suspense. Pero bueno. Tenemos a una chica. Que sufre un accidente. Y bueno. Pues la ingresan en una clínica. Psiquiátrica. Con 17 años. Porque tiene shock postraumático. Y bueno. Pues ella escucha a niños. En esa clínica. Que era un edificio abandonado. Que la han. Bueno. Remodelado. Como se dice. Rehabilitado. Y ahora es una clínica. Psiquiátrica. No pinta bien. Ya. Un edificio abandonado. Ay. Que me he metido esto en el ojo. Que la hacen clínica. No pinta bien. Pero bueno. Pues ella ha escuchado a una serie de niños. Que solo escucha a ella. Así que. Imaginaos las ganas que le tengo. Tiene pintaza. Y nada. Pues esos son los tres libros. Que os quería enseñar. Que subí. Como digo. En Instagram. Y nada. Sé que me tienen que llegar más. Algunos de alguna autora. Que me ha mandado. Y. Y alguno más. Así que nada. Ya os los he ido enseñando. Y bueno. Porque. Os dejo. Así que me voy a poner el pijama. Y a leer un rato. Chao. Buenas. Estamos a domingo 23 de mayo. Esa las 11 menos 10. Pues estoy con Zuno en la calle. Oye se me ha olvidado grabar. Bueno. Realmente no se me ha olvidado grabar. Lo que pasa es que Iñaki no trabajó. Entonces estuvo en casa. Todo el día. Y. Y no grabé. Porque básicamente. Porque a mediodía. Cuando saqué al turno. Se me ha olvidado bajar el móvil. Y luego por la tarde. Que es cuando suelo grabar a veces. Y no él conmigo. Porque fuimos a tomar una Coca-Cola aquí. A un bar de la plaza. Así que eso que dije. Pues ya da igual. No grabo. Y grabaré mañana ya. Y bueno. Pues aquí estoy. Para hacer las. Weekly. Y semana y todo eso. Y nada. Pues estos días he estado leyendo. Un poquito. Ayer leí un poquito. Y antes. Ayer. De. Entre tulipanes y fogones. Llevo. Casi más o menos la mitad. La verdad es que se está leyendo súper rápido. Quería algo así que se leyera rápido. Y al final los libros románticos. Son los más sencillos para eso. Así que genial. Y. Y eso. Y el viernes. Que vimos en la tele. No sé. No sé. Creo que no vi nada en especial. Porque ni aquí vino tarde. Pero bueno. El caso ayer. Sí que me puse. Pensamos si irá al cine o no. Al final creo que iremos hoy. A ver la de Godzilla. A las 6 menos 10 creo que es. Porque él quería ver la de Mortal Kombat. Pero era a las 8. Y a mí a las 8 se me hacía tarde. Porque a las 8 es la hora de sacar al turno. Y luego si ya vuelves. Para cenar es tarde. Bueno que no me haces ir a las 8. Prefiero la verdad a las 6. O las 12 el domingo. Pero bueno. El caso es que. Que eso. Como no fuimos. Me puse la del ejército de los muertos. Que es de Zack Snyder. Del de la liga de la justicia. Y había visto que ya. Hace tiempo anunciada. Y bueno. Pues la estuve viendo. Y la verdad es que como peli de zombies. Pues. Tiene un puntito diferente. Aunque yo la siento un poco como que es una mezcla de. De muchas. Series así. Películas. Porque no sé. Me recordó a otras. O sea. Hay un tigre zombie. En The Walking Dead. Hay un tigre. Que no es zombie. Pero bueno. Hay un tigre. Luego hay una zombie. Que está. Bueno. No os lo voy a decir. Pero bueno. Me recordó a Zombie Nation. Luego. Pues hay como diferentes zombies. Unos que son inteligentes. Otros que no. Mucho poco como soy leyenda. Que también había un líder. Y todo eso. Entonces pues eso. Que es como una mezcla de varias. Pero bueno. Que está bien. A mí que me encantan los zombies. Pues me gustó mucho. Y la disfruté. Mucha acción. Mucha batalla. Mucha muerte. Así que guay. Y eso estuve viendo por la tarde. Y luego ya pues eso. Salimos a sacar el turno. Y nos tomamos agua. Aquí en el bar. Y por la noche. Pusimos el programa. Este del Patriago Segura. De Amazon. El de LOL. Si te ríes pierdes. Y bueno. Pues la verdad es que estuvo bien. También estuvo bien. Porque los invitados. A mí me gustaban. Los que participaban. Quitando el Mario. O a Cristo. Que no me hace a mí. Muchas gracias. Ni me alegre mucho. Al final. Pues bueno. Estaba Silvia Abril. Que me gusta mucho. Estaba David. El Ciqui Licuadre. Que también me encanta. Estaba Ed Soto. Que para mí es el mejor de todos. Y así que lo disfruté mucho. La verdad es que yo. Me hubiera pasado como la Yolanda Ramos. Me hubiera aguantado dos minutos. Sin reírme. Pero bueno. Está bueno. Está bien. Y eso es lo que vi ayer. Lo que estuve leyendo. Luego por la mañana estuve comentando vlogs. Y ahora cuando suba. Me pongo también a comentar vlogs. Y cuentas en Instagram. Y todo eso. Y luego pues mi intención. Es leer. Así que nada. Os voy a dejar. Voy a cerrar. Muy difícil. Y como he dicho. Semana. Y esas cosas. Así que nada. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Si no os han suscrito. Suscribiros. Que sigamos creciendo. Si creéis que a alguien le pueden gustar mis vídeos. Compartirlos. Para que más gente se una. Y acordaros de darle a la campanita. Para que os avise cuando siga. Cuando suba un nuevo Limiti. Si os interesa unirnos a mi iniciativa de la web en Youtube. Os dejo el link abajo. Para que os hagáis. Os dejo también los links a mis redes sociales. Para que me sigáis. Sobre todo en blog. Y en Instagram. Y los links de venta de mis libros. Por si queréis. Comprarlos. Y creo que no me dejo nada. Así que espero que hayáis pasado. Un buen fin de semana. Paséis. Una buena semana. Y nos vemos el viernes. Con un nuevo vídeo. Un beso en los gigantes. Y chao.